Ya estoy cerquita de entregar este proyecto. Voy a acercar la cámara y le mostraré algunos detalles. Vean, esta es una cocina. Todavía se está trabajando. Hay obras civiles todavía. Por ejemplo, esta es la lavandería que le he colocado acá dos puertas. Y acá todavía hay el resto de material. Por ejemplo, acá se está trabajando todavía. Pero la parte de los mobiliarios ya está terminada. Los muebles ya están instalados. Vamos a forrarlo todo para que no se maltrate el material. Me falta colocar aquí el lavaplatos. Aquí va a llevar una placa de inducción para la cocina. Y ahí está instalada la campana. Ahí están instaladas los micrófonos. Vean, así se ve. Le he puesto luminarias. Aquí en la península le he puesto luminarias LED. Tono cálido. Debajo de los reposteros altos, le he puesto una iluminación blanca a todos los lados. En ese espacio va a ir nuestra refrigeradora americana. Tremendo maquinón que está por acá. Está bien empaquetado. Aquí está el refrigerador americano de doble puerta. Debajo del mesón, le he puesto iluminación LED. Como ustedes pueden ver. Está hecha con granito. Un granito espectacular. Todo el acabado lo he hecho en High Gloss. Minamina alto brillo. High Gloss. Vean el brillo del material. Todas las puertas de las cajoneras son en push open. Por ejemplo. Esa es la forma como yo trabajo. Como hago mis diseños. Por ejemplo, esto es indispensable en una cocina. Los puertas cubiertos. Todo con push. La puerta también con push. Para la apertura. Aquí va a llevar una canastía de extrayores. La voy a instalar ahí. Aquí hay cuatro cajones. Y esta fila de cajones es muy importante. Que yo siempre uso en mis diseños. Vean ustedes la línea y vean ustedes la simetría. Para que la cocina y el diseño quede muy bonito, muy estético. Y aparte de lo estético y lo simétrico es la funcionalidad. Para darle servicio al cocinero o la cocinera. Y para que cocinen con toda la mano, todo cerca. Y tengan toda la comodidad. Un condimentero extraíble. Para botellas grandes. Para botellas medianas. Y aquí, como ustedes pueden ver, fácil de abrir. Aquí hay cajones para las salas. Y hay una alacena. El diseño es muy importante para la funcionalidad. Y el uso de un mobiliario en cualquier ambiente. En este caso, vamos a una cocina. Por ejemplo, aquí al costo de los refrigeradores. Puesto un mueble. A todo lo alto. Del suelo hasta el techo. Como el escobero. Aquí vamos a poner un pequeño bar. En este, dos repisas de vidrio. Y tiene también iluminación LED. En tono cálido. Estamos haciendo todavía las pruebas de luces. Todavía no conectamos las luminarias. Aprende la luz ahora. Luz, la palita. Aquí tiene el narraje blu. El narraje blu. Sistema plegable blu. Para los reporteros altos. Súper recomendado. Yo lo recomiendo. Miren el acceso completo. A toda la parte alta del mueble. Un acceso completo. Puedes caminar tranquilamente. Y no pasa nada. No te apropias nunca. Mueble esquinero. Acabó en 45 grados. Forma de diamante. Mira. Para tener la puerta a 45 grados. 先ando en 80 grados. Hala, gracias, gente. ¡Gracias!